Hola, soy la primera vez que estás por aquí, me presento, mi nombre es Arely y te doy las gracias por haberle dado click a este video vamos a comenzar con este vlog y bueno, comenzamos en 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡David! Y bueno amigas, como vieron, aquí andamos, la verdad que es un video que no pensaba si grabar o no pero quise compartirles nuestra experiencia y qué tal nos va, al final de cuentas yo les estaré compartiendo qué tal nos fue pero bueno, venimos a este buffet que la verdad para mí, les digo yo, mi esposo es algo de las altas alcurnias porque es la primera vez, sí lo había escuchado en redes y todo eso y todo ese rollo pero como diría la chaviza por ahí, diría la gente de barrio, mi presupuesto, mi bolsillo no me da para darme estos lujos pero bueno, el día de hoy vinimos porque mi hermana nos invitó a este buffet, a este restaurante entonces está muy padre, la verdad el concepto es como tipo de los 80 y bueno, para mí, les digo, como dicen, hay de todos los gustos y de todos los presupuestos de bolsillo de ama este restaurante está ubicado, o este buffet se llama Increíble Pizza y está ubicado en Lázaro Cárdenas este, casi esquina con Garza, no sé, igual no me sé exactamente la dirección pero bueno, creo que es el único en Monterrey igual lo pueden buscar así en Facebook, en las redes sociales y pues bueno, yo me quedé impactada porque, bueno, teníamos que estar a cierta hora pero llegamos un poquitito tarde pues como saben, este, vivimos súper lejos entonces se dan cuenta que mi hermana llegó primero entonces que la chiquitilla ya se andaba haciendo del baño esa mi sobrinita, Andrea entonces pues entraron ellos primero y ya me dijeron, me dijo mi hermana no, ya cuando salgas cuando llegues, perdón, me hablas y yo paso, los espero en caja para pagar y yo me dije, no, pues mínimo, dije, van a pagarnos unos 700, 800 pesos pensé por ahí porque pues la verdad, o sea, como les digo este, yo, su humilde servilleta o sea, yo, Arely y mi esposo este, pues hemos sido otro tipo de buffet pero nunca hemos pagado esa cantidad, la verdad que yo me quedé sorprendida cuando van diciendo y yo, como dicen, me faltó comprensión de lectura porque te dan así como que un menú, tipo así de los paquetes que incluí y dije, bueno, pues 300 pesos por persona se incluye buffet bebida, juegos se me hizo bien no, cuando voy leyendo o sea, es el precio del buffet más 300 pesos dije, bueno, pues va a pagar unos mil pesos no sé nada bueno, ¿cuánto creen que fue? chicos y chicas yo me dije ay, no manches eso es lo que surtiría yo de despensa en una quincena 1700 pesos y estamos hablando que nada más fue de nosotros tres de mi esposo yo y de mi pequeña de dos años y bueno incluía este el buffet para cada uno bebida y dos tarjetas este de juegos que cada tarjeta le incluye dos horas carísimo este como diciendo mi hermana ustedes este dejen eso a un lado este la pasamos bien disfrutamos la verdad que este primero pues llegamos comimos saludamos a la raza y todo y luego ya este hay como tipo saloncitos así como tipo cafetería de los de antes y pues ya uno va y se sirve a la barra lo que uno quiera desde pizza pollo lo típico de un buffet verdad hasta creo que comida china alcanzé a ver no sé este porque pues yo casi o sea si comí pero no así como que mucho este que más había había pizza pollo papas nachos elote postres este nieve gelatina fruta la verdad que estaba súper 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 mareado y bueno así que pues bueno está muy padre ya estuvimos comiendo un ratito y todo como dirían por ahí llenando el tanque y qué tanque verdad este y luego ya después nos fuimos a los fuegos iba mi hermana este el papá de los niños y mis sobrinos que son tres ese grandito que va para secundaria ese chiquitilla que lleva para cuarto de primaria la de amarillo y un otro sobrinito que es más o menos de la edad de mi chiquita este y pues bueno le voy a andar a unirse la más emocionada y le digo que bueno en este paquete que mi hermana nos compró nos pichó por así decirlo este pues era este bebida buffet y todo ese rollo este y incluía dos dos tarjetas que cada una traía dos horas de juego que podías usarlas sin límite este de veces solamente que a partir de que tú utilizabas la tarjeta empezaba a correr el tiempo de las dos horas y bueno pues cada juego te iba dando como tickets o como puntos los ibas acumulando verdad entonces pues como unice no podía jugarse mucho mi esposo y yo anduvimos también jueguen y jueguen para acumular puntos para unice y pues al final estar cambiando los tickets para ver cuánto juntamos cuánto acumulamos y ver que completábamos la verdad que este restaurante les digo es nuestra primera vez y se lo recomiendo porque como dicen se divierten chicos y grandes y miren yo estaba con ese pero la verdad que todo muy padre hay como dicen para todas las edades y todos los gustos este quise grabarles este pero hubo otro juego muy padre que no alcanzamos a grabar este porque les digo que dije voy a disfrutar y si la verdad que estuvimos todos jugando mi hermana sus hijos mis sobrinas y de hasta unice andaba ahí en el área de golf la verdad que está todo súper padre así que pues si ustedes tienen esta oportunidad y hay ese como dicen ese presupuesto pues vénganse la verdad que hay muchas 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 actividades desde gocar este y otro tipo de carritos pero no sé cómo se llaman este pero bueno ahí lo de los gocar luego les voy a contar otra cosa que pasó por ahí pero más adelante así que no se vayan y si les está gustando este video no olviden de darle like de suscribirse y dejarnos un bonito comentario y miren aquí estaba el unice y mi sobrina como en un juego que tipo simulaba como que iban en una navegación entonces tú sentías las mismas este los movimientos de ese rollo y había niveles como que del 1 al 6 y hubo un momento que dije a unice le va a dar mira no hombre ella estaba encantada con ese juego estaba con su sobrina con su prima no la verdad que nos la pasamos increíble y ahora si como dirían por ahí este honor a ese nombre increíble pizza este pero si muy para la verdad que todos nos divertimos y bueno uno como va haciendo la lucha para obtener tickets obtener puntos la verdad que todos nos divertimos este si que ustedes ya han venido a este restaurante a este buffet hágamelo saber en la cajita de comentarios y miren la verdad que este juego no se si se recuerdan hace mucho salida en Televisa o en Canal 5 que es la de los maletines aquí yo ya estaba grabando a mi esposo y a mi sobrino pero previamente eso estábamos jugando mi hermano y yo este juego es el que te da el máximo de puntaje te da 400 tickets o sea 400 puntos y mi hermano y yo no lo sacamos la verdad que fue el digamos que el juego que más puntos nos dio pero si está muy padre y la verdad que si ustedes vengan les recomiendo que jueguen ese ese juego lo pueden jugar en pareja o solos pues bueno jueguen muchas veces para que ganen muchos tickets ahí les digo entonces pues ustedes vienen conmigo chiquitos o sea no se preocupen hay área para todos desde pues alberca de pelotas carrusel ese tipo de carritos este resbaladillas y pues para los grandes están los gocas está otro tipo de carros pero no recuerdo como se llaman pero es como unas tipo llantas la verdad que yo no me subí a ese tipo de carrito porque yo dije no está muy abajo bueno al menos lo vi muy abajo dije no me voy a parar y miren ahí en ese tipo de resbaladillas este supuestamente no deja que suban los adultos más que pues los muchachos así y bueno ahí mi sobrino me ayudó con Eunice porque Eunice andaba como que si vea queriéndose subir y ya estuvo mi mi sobrino con ella le dan 10 minutos para que estén ahí y ya se cambien de juego y bueno ahí en el fondo estaban los los gocas a su mano izquierda y bueno también ya iba a ir a grabar a mi esposo que estaba haciendo fila a los carritos porque si estaba así como que súper súper lleno pero bueno yo creo que está muy padre y todo y bueno Eunice ella no tenía paradera estaba disfrutando su la invitación de sus primos este y como siempre si le recomiendo que se van a este tipo de restaurantes siempre llevan unas calcetas o calcetitas porque ahí te las venden igual como quiere te las venden pero te la dan 25 pesos este a Eunice no había calcetas de su tamaño había como para jovencito le quedaban grandes pero bueno así se las tuve que poner ya que no podía andar sin calcetas este igual nomás para que lo tomen en cuenta y pues bueno a mi en particular me gustó mucho en cuanto a los juegos y todo muy padre ahí mi esposo y yo estábamos subiéndonos al mismo juego que se subió a Eunice y bueno la verdad que lo disfrutamos también y pues aquí está mi amor esperando haciendo fila mucha fila si duró más o menos de tiempo hasta que le llegó el momento de subirse y yo le dije mi amor échale todas las ganas así como le eche las ganas a los videojuegos para que también ganes y bueno disfrutes esta paseada la verdad que le digo que vengan aquí no se van a arrepentir y bueno este hay como dicen para todos los gustos hay diferentes paquetes este también lo que sí hay que saber es que hay algunos juegos bueno las tarjetas que nosotros teníamos eran de tiempo pero hay otras tarjetas que también te las venden ahí pero tú le puedes recargar no sé 500 600 pesos 200 lo que tú quieras porque hay juegos que o sea que no aplica vaya en las tarjetas de tiempo este que son tarjetas así como que son un juegos vaya que son juegos como que un poquito más extremos tipo así este y pues si los tienes que este pagar con tarjetas de dinero también como son las maquinitas de pescar peluches y no recuerdo que otro pero son como que unos 10 juegos más o menos a los que no tienes acceso si usas la tarjeta este de tiempo pero bueno igual ustedes déjenme aquí en la cajita de comentarios si ustedes han ido este y cuál es su experiencia qué tipo de tarjeta les gusta más la de que es de tiempo o la que le van recargando este efectivo a mí lo particular les digo yo no soy muy muy de acá de andar pisando estos estos lugares yo nada más soy puro josefinos puro como dicen puro bufete de la raza pero bueno ya tenemos rato que no vamos pero bueno hemos es uno de los lugares que comúnmente cuando vamos a bufete pues es el único tipo que visitamos o el otro que es los generales pero bueno aquí ya iba mi amor este y es el del carrito morado que va por ahí y la verdad que bueno yo sentía como que como que no avanzaba y yo dije bueno ahorita que salga mi esposo yo me voy a subir a los carritos pero voy a escoger otro carrito para que no para que no me toque ese y nada terminé subiéndome al mismo carrito y no porque yo lo haya elegido ese sino porque fue el que me me eligieron pero bueno ya les contaré después el peor oso de mi vida queriéndome este parar de sus bocas ay que no calculé estaba muy abajo y bueno lo bueno que me llevaba solo el lag este porque uno está prohibida y dos porque si no les hubiera grabado el peor oso de mi vida y miren chicas pues ese es el carrito que les digo que está muy padre muy posteable para unas buenas fotos de instagram facebook no sé pero para que la subes a tus redes aquí les grabamos un poquito de lo que es el restaurante para que más o menos vean yo le veo como tipo temática de los 80's y bueno está muy padre igual si ustedes ya ven aquí déjenme cuál sea su experiencia y aquí les comparto un poquito de nuestra tarde con mi hermana y mis sobrinos y los papás de mí así que pues bueno amigas aquí la más paseada la más divertida pues también fue Eunice disfrutó la invitación de sus primos y pues bueno como dicen estas imágenes hablan por sí solas así que bueno como dirían por ahí yo si tuviera la posibilidad pues vendría pero no es un gasto que no haría verdad porque pues prefiero quedarme con los buffets de mi barrio bueno pues aquí ya íbamos en camino a la casa de mi hermana ya que el siguiente día íbamos a forrar todos los útiles de mis sobrinos que por cierto si no vieron la transmisión de YouTube aquí está nuestro canal para que la vean bueno amigos pues como vieron en el video ahora sí ya estamos aquí en casa como dicen para ustedes fue una brisa de ojos pero para nosotros ya pasaron como tres días más o menos entonces por eso ya hubiera salido digamos como a las 8.50 yo soy las 9.20 y pues bueno ya saben que a mí me gusta llegar y acomodar todo todo lo sucio todo lo limpio y bueno les voy a mostrar todo lo que trajimos y es que siempre le digo muy cosas siempre que vas con mi papá o así siempre veníamos cargados de chivas y ahora pues nos estoy buscando con mi hermana y también nos dio muchas cosas y también mi papá nos dio agua también o sea si es donde quiere que venimos vamos siempre Dios nos bendice de una otra manera y quiero mostrarles unas cositas de ser más por ahí voy a cerrarles este video y miren Eunice la más encantada porque estuvo casi todo el fin de semana con sus pudimos ¿verdad? ¿con quién fuiste? ¿con chachis? chachis ¿y quién más? chachis por ales ¿eh? toda la semana Nucua tuvo sueño nomás ya nos veníamos todos frente al camión y ya se estaba quedando dormía la señorita en la parada le digo pero bueno aquí mi amor también miren ¿cómo andas amor? todo esto ya devastado como dicen está no devastado un calorón y este como pareciera como si hubiéramos tenis y miren ya andamos ahí desempolvando al desempolvando este limpiando la mochila que es lo que trajimos ahí y acá tengo esta bolsota de bolsa de basura que te lo traigo llena de chivas ahorita les voy a enseñar para que vean que es lo que traemos miren para empezar estos juguetes se los regaló las puse de papá bajo una señora y siempre me regala ropa de segunda y la verdad que están muy buenas y eso espérame esto lo vendió en 5 pesos a la señora obviamente sin pilas pero a mi papá le puso las pilas a ver si jala para que quede así jala tan poquito eso se lo va a limpiar en una casa de Mimi miren así es cuyo mami ya ya no jaló pero bueno como que hace falta comprar esto pero si jala pero apá está bien Eulice está encantada porque le digo que la esposa siempre le compra y también sin pilas pero papá le puso como tiene tienda y entre de colores y eso tiene la marca play school se la regaló tanto igual un poquito sucia pero está muy bonita y Eulice la marca tiene formas y colores y canciones miren miren esta mía se la compró es una zorraja pero bueno a ella le encanta le doy un pandita y miren estas son las cosas que me compró Lolis a ver Eulice tranquila tranquila eso antes es bueno y todo pero miren están muy buenas van a ver aquí es como cabecita es una doce que sale y me gustó bastante miren este también es así como que algo más fresco está bonito el estampado y pues me encantó y bueno también fuimos a la manera rara y miren me compró esta toallita mira me regaló ay me regaló este perfume que viene aquí hace peor la casa la verdad que huele muy rico tente los dos se llama se llama ocasión sí tente los dos huele muy rico huele huele rico ¿a qué? sí papá me hizo el té y me dio este sobrante para mí y le regaló a mi esposo este sobrante y este perfume también de la bond que la verdad que siempre que vamos mi papá dijo pues dice papá no es mucho pero le digo no papi no nosotros no vamos porque nos dé ¿verdad? pues como decía ninguno que quisiera que los papás se resetear mucho pero bueno hay que disfrutarlas mientras Dios nos los deje miren son estas pulseras bueno son pulseras de segunda se las regaló mi sobrinita a Unite pero bueno yo se las voy a agarrar como para la mesa del cabello también se pueden utilizar y está muy padre son holográficas por eso así como que ahorita le vamos a poner vamos a llegar luego lo dejo y bueno toda esta ropa sucia de la que usamos allá según yo la vi con mi hermana porque no sé si vieron el video que estuve transmitiendo en vivo lo de preparando lo de los útiles escolares que como tiene dos niños uno que va para secundaria y otro que va para cuarto de primaria y el de kinder pues me dijo como ves mamita apóyame con la de forrar los útiles le dije si quiero así no hombre nos dieron como a la una una y media de la mañana inclusive transmití en vivo igual pues si no me sale en vivo pues ahí está y mi hermana me lavó un día antes y que se le quema la lavadora pobre y bueno según yo ya había lavado y miren acelerar como quiera toda esta ropa sucia pero bueno esta ropa sucia lo de los que yo ya llevaba hasta para usar y bueno mi hija tienes que la basura a la basura y bueno mi hermana pues ha trabajado en farmacias y la pareja que tuvo empecé y le regala medicamentos porque también tiene contacto con los niños por los niños y también que me suelte medicamento me dio este que son para infección ¿verdad? si bueno son estos que es patel arma tu botiquín pues eso sí la vez que se nos puso malito mi esposo la basura si no lo dieron bien cara en mi hotel para que te haya así ay hermana gracias me dio tres que es este seps seps tres ¿no? también me dio keringers me dio no sé que tanto pero bueno lo bueno es que aquí tengo a mi esposo que también es un hermano y sabe que arrolla el paquete y bueno ya tenemos aquí nuestro botiquín amoxicilina para los adultos ¿saben me dio? este me dio el de palagripa también este me dio otro ibuprofeno para el dolor para el adulto este y no sé que no es tanto me dio pero bueno aquí viene otra que es ibuprofeno pero también es como dolor inflamación para algo de la respiración y es que fue un medicamento que me dio que es un antibiótico cuando se nos pusieron malos los dos le recetaron el mismo antibiótico a ambos pero a Onice le hizo la acción se soltó el estómago y me dijo me manejo no dijo yo a mi niño o sea chechis yo a mi niño o sea le doy este otro que es bien caro es antibiótico pero ese le hace muy bueno y pues eso fue también lo que me recomendaron para ella para Onice y pues creo que anda arriba a los 500 pesos voy a conseguir uno para que lo tengas para algún imprevisto ahí lo tengas para Onice y bueno aquí está y luego también se le mandaron estos vestidos muy bonitos que se los nombró esta persona que les digo que miren que hermoso a mi me encantaron a mi esposa también y a Onice también miren es como que se la adelantí mi amor es tuya como se la se la adelantí pero miren está muy bonito está muy bonito está así como que talla 4 o 5 pero le queda muy bien para Onice es para ti verdad es para Onice miren la flor que hermosa la verdad me ha encantado bastante dice que es de Onice dice bueno como quiera se la voy a lavar porque también se las compro en una segunda se la compro en segunda pero están sucesos están muy bonitos la verdad este otro me encantó ahí déjame dice miren ese que otro ah alguien más dice está muy coqueto digo a mi esposo le digo ahorita es bien coqueta doma en la cama ya me imagino cuando esté grande pero bueno Dios no la guarde y como vimos con papá digo todo cliente que iba hola y adiós hola y adiós y yo decía ya tiene hasta guapa pero no mi papá estaba rindo con ella y dice esta muchacha va a estar tremenda pero miren que hermoso este también miren es color rosa fucha reemplazadito y trae así como aquí el cuellito y miren la manquita que bonita que hermosa la verdad que me gustó está chido sí está muy bonita están suces de grabar son de unice y miren este otro que hermoso también es de unice miren este que bonito el color me gustó como color hueso está ahí este cinto es un rolecita y también está de mediano y yo que está ya cinco años es elice él es el día de su vestido la verdad que me le da mi esposo no se le fue siempre que vamos o sea siempre siempre de una u otra manera yo no me dice siempre venimos cargados de chivas siempre venimos cargados de chivas siempre con una cosa u otra y parecíamos que vamos y les quitamos cosas sí pero como dice yo le digo a mi papá porque también así o sea siempre le digo papá no esto ni julio regalado yo no vengo porque me den yo vengo a ver tú no digas nada dios pone que dé como en la serie y pues papá siempre nos va a venir con una despidencia o nos da por el taxi porque pues está lejuda y como ahora estamos con mi hermana les digo que pues siempre de una u otra manera y pues eso yo lo agradezco también lo agradezco mi esposo y pues mis hijas mi hija me da y pues queridón de res ¿cómo se llama? leen miren y es de ropa limpia de la que lavamos de la que llevábamos nos ensuciamos pero lavamos está limpia así que pues ahorita lo voy a guardar como mi hermana como mi hermana también tiende miren me regalé estas tortillas de harina sabor a mantequilla la verdad que no las había yo no las había visto y saben muy ricas no sé pero esto la venden aquí en la bolión ¿es de tu mamá? porque la huele están ricas sí tan ricas y bueno esta ropa limpia así que esta pues la pongo para este lado porque esta lo voy a guardar y miren también mi hermana yo que mi hermana es muy suelta muy desprendida no le piensa me regalé este vestido muy bonito en el hotel lo compré pero a mí no me gustó y que me lo mido y aún hice estaba enamorada y dice ay mami mami no esta bonita esta es mía miren es de mamá si es de mamá miren es como que naranjito así va como que delgadito y miren los colores así es suelito así está súper súper padre la verdad que me gustó bastante le digo a mi hermana le digo ay hermana muchas gracias dijo no digo cuando te debo dijo no como crees y cuando te lo regalo yo lo voy a intentar mi hermana es de Disney si si ese es de Disney solo ahí y este está limpio así que pues este lo voy a guardar ya no hay nada no acá que hay ¿aún dice? ¿qué? ¿aún dice? no 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 bueno esta ropa limpia que mi esposo se llevó y no usó pues ahora sí que hasta que terminamos este pequeño video pero queríamos mostrarle pues todo lo que traíamos qué te parecieron estos días bloggeando a mi amigo amigo mío qué te pareció entonces fin de semana todo el traqueteo y pues la invitada que nos hicieron a ese restaurante que la verdad que pues nunca habíamos ido y pues habíamos visto en force y todo pero pues a mí la personal que me gustó sí pues buena una experiencia diferente este creo que vale la pena y me gustó me gustó mucho el ambiente el el cómo disfrutas y disfrutas en familia que es un 100% recomendable y pues este pues igual ahí con pues con toda la familia pues también ahí disfrutando entonces este pues tú muy bien y algo que eso sí como cualquier lugar que salga salgo pues es cansado sí pero pues bueno chicos espero que les haya gustado estos pequeños días este pequeño video y pues nos vemos en un siguiente video no se olviden de reaccionar de compartir y de suscribirse y pues me hice la más feliz porque fue a increíble pizza con sus primos y estuvo todo el fin de semana con chechis y ales pero bueno quiere salir en el video dile sola dile yo me voy a bañar vamos a comer las chivas y bueno nos vemos en un siguiente video adiós adiós bye y bueno pues estas son las tarjetas que les digo que se me olvidó decirles que son las de tiempo empiezan a correr a partir del primer juego yo te recomiendo que primero pases una y después que te termines en las horas vuelvas a activar la que sigue y miren al final de cuentas juntamos como 2100 puntos este equivalía a 3000 puntos pero mi hermana me puso los puntos que me faltaban y esto fue lo que cambiamos para UNICE que es un reloj de la bella y bueno este está muy padre la verdad que muy cute y muy muy lindo así que si te gustó este pequeño video dale like comparte y no olvides de suscribirte y de compartir para llegar a más bonita gente bye bye